Economía y chamamé, ¿están ligados? Hola amigos chamameseros, hola amigo acordeonista Hoy vamos a hacer un poco de análisis filosófico sobre si el chamamé tiene injerencia en lo económico ¿A qué me refiero al punto de vista económico? Si dedicarse desde el punto de vista del arte puede ser una especie de oficio, por decirlo así Porque la palabra justa es artista Si es redituable poder vivir del arte, esa es la pregunta ¿Qué cosa más linda? Vivir de una actividad que le gusta, que se desarrolla espiritualmente a través de la música Vivir de eso sería genial Pero en el caso del chamamé, bueno, tiene sus asperezas, tiene sus aristas Porque el chamamé desde el punto de vista del género musical no es, a diferencia de otros géneros, una gran potencia económica Uno puede vivir bien si se sabe administrar, conectarse de manera eficiente con todo lo que es el circuito chamamesero ¿A qué me refiero el circuito? Los lugares donde uno puede ir a tocar como festivales y bailantas El principal ingreso económico que puede tener un conjunto chamamesero O un músico chamamesero Son por medio de los festivales y los bailes Ahí está el ingreso principal La venta de disco en su momento era un buen ingreso Pero hoy en día está siendo un poco difícil para el músico vender a través de una plataforma digital un tema musical Antes se vendía a través de CD Hoy está a punto de extinguirse todo lo que sea venta en formato de CD Ya está todo apuntado a otras plataformas como, por nombrar por ejemplo, Spotify O otras plataformas parecidas a esa en donde hay que suscribirse, pagar una suscripción Y a través de las reproducciones que se dan en esa plataforma vos podés lograr un ingreso Pero creo que es mínimo ingresos que pueda tener un chamamesero Si tiene que depender la vida económica de un chamamesero a través de la venta de la música en formato digital Es muy difícil, se hace muy difícil Entonces se centra la mayoría en los festivales, en los bailes y en las reuniones sociales privadas también Ahí está la mayor fuente de trabajo Y a su vez el músico chamamesero también tiene que entrenarse para estar bien en esas ocasiones Tener buenos instrumentos, también hace una gran inversión económica para comprarse un buen instrumento Y el pago de esas actuaciones están todavía a bajo nivel Se puede vivir bien pero no es tan bueno los pagos Salvo caso que tengas una gran trayectoria como por ejemplo el conjunto de los Imaguareos O el conjunto del Bochagerian Son conjuntos que tienen una trayectoria Entonces también tienen su costo Hay ocasiones que hay una fiestita, cumpleaños, un bautismo, una fiesta patronal Desde una capilla chiquita, quiere hacer su festival, quiere hacer su reunión Entonces recurre a los músicos y ahí pasa cuánto es la capacidad económica para pagar un músico Es digno señor, es digno contratar a un músico y pagar lo que vale un músico Músico chamamesero profesional hace un gran esfuerzo para tocar bien Tener un vasto repertorio musical y a su vez tener herramientas para poder tocar Entonces cuando le pasan un presupuesto y considera que es muy caro No es que le están estafando o se creen grandes estrellas No, es lo que corresponde porque es un gran trabajo Van y tocan media hora pero atrás de esa media hora hay mucho sacrificio Mucho trabajo, muchas horas de ensayo Que esa media hora es una media hora mágica No es una media hora común y corriente de todos los días No, cuando toca un músico es un momento mágico que nos da alegría Que nos alimenta el espíritu Esa media hora de actuación puede valer para toda la semana Nos alegra para toda la semana Entonces valore a sus músicos Y después también están los músicos principiantes Que también se inician y está también en su derecho De que si quieren cobrar acorde a sus inicios está bien Pero aquel que va a contratar tiene que tener en cuenta Que no es lo mismo pagarle a César Florentín Que recién se está iniciando en el acordeón Que a Tilo Escobar Que ya está sumamente consagrado Yo César Florentín no voy a pretender cobrar el mismo sueldo O la misma paga que Tilo Escobar Eso también tenemos que tener en cuenta Y eso depende mucho a la hora de analizar Qué clase de arte querés tener en tu festival Qué clase de arte querés tener en tu baile El chamamé es muy rico Tenemos músicos que pueden tocar el acordeón Y tocar dos notitas Y después tenemos un músico que te toca Las 21 notas de la verdulera Eso hay que evaluar Qué clase de arte queremos nosotros Y qué clase de arte queremos consumir Cuando uno va a un festival Cuando uno ingresa a un baile Principalmente uno quiere ir a divertirse Pero también tiene que tomarse el tiempo De analizar qué conjunto van a ir a tocar Y qué clase de chamamé querés escuchar Si te vas a un baile y hay un conjunto que apenas saben tocar Apenas saben afinar sus instrumentos Y tal vez no vale la pena irse a un baile así No sé Digo yo, es una opinión Yo prefiero irme a un baile donde vayan músicos Que se entrenan, se preparan para tocar Que tengan un amplio repertorio Yo pagaría mi entrada No sé cuánto estaría una entrada hoy en día Mil pesos, mil quinientos pesos A la hora de pagar tenés que exigir Aparte que uno ingresa Pagás tus mil pesos También tenés que consumir Y se va la plata Amigo chamamécero Tenga en cuenta eso A la hora de ir a un festival Ahora estamos en noviembre Falta diciembre Ya estamos enero, febrero Son los meses que están los festivales fuertes Exijamos en esos festivales Chamamé genuino Chamamé de calidad Reclamemos a aquellos que son organizadores Que dentro de la cartelera de los festivales Esté reflejado lo que somos nosotros los chamaméceros Y no personas que nos forman parte de nuestro género musical Serán buenos músicos, serán buenas personas Pero demos mayor hincapié a nuestros músicos regionales Que ellos son los que justamente generan todo este movimiento Existen festivales chamaméceros Tanto acá en Corriente Como en Entre Ríos Como en Misiones Santa Fe Formosa Buenos Aires Existen esos festivales Gracias a esos músicos chamaméceros Intuitivos Todos los días ponen su granito de arena Para que siga vigente nuestra cultura Y que después nuestra cultura esté arriba de su escenario Exijamos también nosotros Que hasta el músico más simple Esté arriba del escenario Y que le den el papel protagónico a ellos No a otros artistas que puedan venir de otra rama O artistas que no están a la altura De nuestra cultura chamamécera Eso también es lindo exigir Es lindo hablar sobre eso Que no está mal Está bueno que nosotros también pongamos a analizar ese punto Así que si te gustan mis videos No te olvides de darle me gusta Y compartilo en tu muro Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!